¿Cómo reconocer tu talento natural? Porque claro, todo aquello que se te da bien no le das ninguna importancia y nunca lo pones en valor. Y quédate porque luego te cuento cómo salió lo que yo hice. Es tan fácil como preguntarle a tu entorno en qué eres una persona diferencial. Hay personas que te amen, que te quieran, que te metan un poco de cañita. Puede ser en tu entorno familiar, de trabajo, de amistad. Coges el teléfono, le mandas un whatsapp, le dices mira me encuentro bien y quería comentarte porque me estoy poniendo en valor en qué crees que soy una persona diferencial. Y te servirá para tres cosas. Primero, para darte cuenta que todo el mundo coincide en lo mismo. Si te lo dicen es que ellos no lo tienen y tú sí que lo das de forma diferencial para agregarlo en momentos malos y para ponerlo en valor. ¿Y de dónde crees que es aquello esa frase de hacer sencillo lo que parece complejo? Pues de preguntar.